Música Hola que tal amigos, nosotros somos La Fiesta de Ferestado Los invitamos este 29 de junio A la Plaza de Ana de Durango A disfrutar con nosotros Un aniversario más de la formación De la ciudad de Durango No falten Los esperamos ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? No sé